Música 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 She she wanna batman, me lo mueve clap clap Ella es una hat girl, me la hago fan fan Oh my god, mira como un bello ese Mambo la verdad si, ella si es una hat girl Pa las misiones a veces pillamos Cabify, mi sueldo de Spotify Lo invierto anytime, me llama el socio Me dice que da muy fortify Estoy activo manito yo no pierdo mi time Hago dinero bro, déjate de Instagram Why you talking fam, el pa que te llegas de Bamiham Hago dinero para alimentar a mi fam Pásame, recibo manito por el telegram Tu gangsta life solo en Youtube Yo me busqué la suerte, nunca la tuve Pa José Arabe se pillamos el BMW Pa ser efectivo bro, nunca lo duden Sock yomada si tu me tiras la mala En your head te voy a tirar la pala Solo te atreves cuando estas de manada Te haré tu y tu manada Mardo el beat, ya sabes que estoy activa Nigga, el que se venga lo dejamos precutao Nigga, South City Gang es un mundo y otra liga Quieren tirarme pero saben que no me llega Tira mi beef, te juro que no te renta A los Glems ya sabes que se repeta Que no paramos, quiero la cartera llena Sigo currando, ya no salgo ni de fiesta Pa las misiones a veces pillamos Cabify Mi sueldo de Spotify, lo invierto anytime Me llama el socio, me dice queda muy 45 Estoy activo manito, yo no pierdo mi time Hago dinero bro, déjate de Instagram Why you talking fam, el pa' que te llegas de Pamilham Hago dinero para alimentar a mi fam Pásame, recibo manito por el telegram Pip, pip, clap, boom que lo que pasa Me dicen Ibra para estar rompiendo panorama Normal situacionando hasta fuera de España Me toca luchar hasta ganar la batalla Soy un bandido, si hasta la muerte La zona se controla porque tengo a comandante Los chivatos se creen que ahora soy un traficante El público flipando lo que hace el inmigrante Si no sabes de mi, mejor calla la boca Si no din din mac, ya sabes lo que toca Tu jeba me tira, me quiere ver a sola Me dice OG que tu rollo me mola 7 y 4 siempre estamos de moda Hablan duro pero only cotorra Los tratos siempre me gustan en persona Por si te piras te dejamos sin mola Le meto a danzar como si es la Kalanji Si hay un palo, only black y Mackenzie Tócate, hacky, no hacemos renting Si hay que asaltar, ya sabes estamos ready She she wanna batman, me lo mueve clap clap Ella es una hot girl, me la hago fat fat Oh my god, mira como mueve ese bam bam La verdad si, ella si es una hot girl Malas misiones, a veces pillamos Cabify Mi sueldo de Spotify, lo invierto anytime Me llama el socio, me dice queda muy 45 Estoy activo manito, yo no pierdo mi time Hago dinero bro, déjate de Instagram Why you talking fam, el paquete llega de Pamilham Hago dinero para alimentar a mi fam Pásame, recibo manito por el Telegram Chau, chau, chau Chau, chau! Chau, chau! Chau, chau! Chau, chau! Gracias por ver el video